hola amigos de youtube como están espero que estén muy muy bien bienvenidos a este nuevo vídeo de el curso de jason desde cero vamos a continuar amigos con nuestro pues con nuestro curso de jason y el día de hoy vamos a ver cómo podríamos crear lo que es un arreglo dentro de un objeto que está dentro de otro objeto bueno pues la verdad es que es bastante bastante sencillo si ustedes recuerdan cómo nosotros podemos crear lo que es un arreglo bueno se crea de la siguiente manera vamos a hacer por ejemplo esto de automóviles vamos a hacerlo un arreglo en lugar de llaves lo que vamos a hacer es colocar estos corchetes ok colocamos ese corchete y aquí colocamos este otro corchete perfecto con esto ya estoy indicando yo que voy a crear un arreglo ahora si yo quisiera que fuera un arreglo súper sencillo bueno simple y sencillamente hago esto hago esto hago esto que regresamos esta llavecita para acá perfecto y ya está creado mi arreglo ok mi arreglo es de automóviles y tiene tres automóviles tiene ford nissan y ferrari por ejemplo si yo quisiera acceder a lo que es daniel nissan por ejemplo quiero que me devuelva nissan bueno lo que tenemos que hacer es simple y sencillamente ponerle lo que son los corchetes y ponerle uno porque porque recuerden que ford es la posición cero nissan es la posición uno y ferrari es la posición dos es un arreglo de tres sí pero la pues digamos el subíndice o la posición empiezas empieza siempre desde el cero por lo tanto para acceder a nissan voy a necesitar el uno guardamos esto vamos a nuestro navegador que está aquí perfecto recargamos y ahí me dice un define ok porque me dice un define ok me está diciendo que no está definido porque me faltó un paso les vuelvo a repetir que bueno que nos suceden errores aquí grabando el vídeo porque los podemos corregir y puede que a ustedes también les lleguen a pasar me está ocurriendo este error porque yo estoy accediendo a daniel y estoy accediendo a la posición uno pues si estás accediendo a la posición uno de daniel pero resulta que daniel no es un arreglo daniel es un objeto por lo tanto el arreglo es automóviles entonces tienes que acceder desde daniel punto automóviles ahora sí vamos a poder acceder a este pues a este valor no vamos para acá recargamos y ahí tenemos el valor de nissan si yo lo que quiero hacer es acceder a ferrari bueno tendría que ser con el número 2 guardo esto venimos para acá recargamos y ahí está nuestro valor de ferrari perfecto eso no es lo que queremos hacer el día de hoy el día de hoy lo que queremos hacer es agregar un arreglo ojo lo que queremos hacer es agregar un arreglo dentro de un objeto que ya está dentro de otro objeto bueno cómo lo vamos a hacer súper sencillo aquí donde dice automóviles vamos a agregarlo como objeto perfecto ahora dentro de automóviles vamos a colocar auto 12 puntos y después vamos a agregar lo que es nuestro corchete haciendo referencia a un arreglo coma vamos a poner auto 2 2 puntos los corchetes haciendo referencia a otro arreglo dentro de esto ya voy a poder colocar yo lo que son mis valores que quiero que vayan dentro de este arreglo perfecto y vamos a colocar aquí otra vez coma vamos a colocar dos comillas espacio coma dos comillas espacio perfecto ahora por ejemplo el auto 1 es un fort ok es un mustang perfecto y es del año 2002 el auto 2 es un nissan ok es un gtr y es del año 2017 y el auto 3 es un ferrari es un modelo enzo y es el año no sé 2001 por decir algo perfecto ya tenemos ahí lo que es un arreglo que está a su vez dentro de un objeto que está dentro de otro objeto cómo podría acceder yo a esto bueno bien sencillo yo a través de automóviles perdón primero a través de daniel que ya lo tengo aquí voy a acceder a automóviles no sé supongamos que quiero acceder a a gtr ok que es el que está en medio de todo quiero acceder a gtr bueno pues vamos a hacerlo aquí abajo juntos primero tengo que acceder a daniel porque es mi objeto padre después de daniel tengo que acceder a automóviles punto automóviles perfecto después de automóviles tengo que acceder a el auto o al elemento que quiero yo acceder a su arreglo en este caso auto 2 punto auto 2 y después ya que estoy yo ahí tengo que acceder a la posición que quiero en este caso gtr recuerden 0 1 2 por lo tanto aquí sería la posición número 1 guardamos esto vamos a nuestro navegador recargamos y ahí tenemos el valor de gtr ok estamos creando arreglos dentro de un objeto que está a su vez dentro de otro objeto bueno funciona bastante bien no bueno qué es lo que vamos a hacer en el próximo vídeo en el próximo vídeo vamos a creer a crear perdón algo más complicado escúchenlo lo voy a repetir y ya ustedes pues van a darse una idea en el vídeo el siguiente lo que vamos a hacer va a ser crear un objeto dentro de otro objeto eso ya lo hicimos repito un objeto dentro de otro objeto y a su vez este objeto contiene un arreglo de objetos ok nuevamente vamos a crear un objeto dentro de otro objeto y este objeto va a contener un arreglo de objetos suena bastante complicado pero no lo es amigos si ustedes tienen alguna duda acerca de este vídeo bueno no se preocupen simple y sencillamente déjenla aquí debajo en los comentarios o envíenme la a las redes sociales para que yo les pueda responder un poquito más rápido no olviden compartir este vídeo suscribirse dejar su like y nos vemos en la próxima bye y y Gracias por ver el video.